Los baños a veces son muy buenos cuando uno va a evaluar la salud de la piel de los perros. Yo siempre trato de estar o echarme pasadas frecuentes mientras los bañan porque es un momento donde uno descubre una cantidad de lesiones, además de estos parásitos. El trenaje de los oídos es fundamental, es limpiar siempre el prepucio de los machos, la vulvita viene en las hembritas, con mucho cuidado en los ojos y mucho cuidado en el lavado del canal auditivo. Es fundamental. El resto y observar siempre las lesiones que puedan haber en la piel es fundamental porque hay muchas lesiones que uno no ve en el examen habitual, sino las ve directamente cuando el pelo se recoge, como cuando se aprecha el champú y esto, o cuando se extravega lo que se dispersa un poco por la fuerza del aire.